Sigue avanzando imparable Le pone elegancia y prestancia A nuestro canto peruano Es la voz que guía y encanta ¡Manzalina Salgado! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquilla, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Chiquilla, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Cervezas más cervezas Vienen llegando Para olvidar las penas Y luego Iré en busca de ti Linda Ancashina Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquilla, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Chiquilla, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Te quiero dices, te amo dices Y sin embargo me hacen llorar Hoy mentirosa, hoy traicionera Toda la vida serás así Te quiero dices, te amo dices Y sin embargo me hacen llorar Hoy mentirosa, hoy traicionera Toda la vida serás así Ya tú sabes Hans Gallina que come huevo Aunque le quemen el pico Y nos vamos a Siguazancas Juan Laguna e hijos Los amigos del taller de soldadura Ampetito ¡Sé que bonito! ¡Una más! Vamos con estos violines Félix Cruz Sergio Salinas Y es el Arpa E Ignacio Vega Vásquez Y la flauta de Clever Herrera Quispe, los auténticos del escenario.